Por amenazas, la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una carpeta de investigación por una denuncia de Evodio Velázquez Aguirre, candidato del PRD a una diputación plurinominal al Congreso local. El PRDista asistió en compañía del dirigente estatal del partido, Alberto Catalán Bastida, a presentar por escrito la denuncia ante la FGE en Chilpancingo, luego de que hombres armados rondaron su casa y preguntaron por él la tarde del jueves 11 de abril. Las líneas de investigación tendrán que darse, una de ellas será grupos armados, el hecho de amenazas, el hecho del uso de armamento y por supuesto tiene que ver con la competencia de cada instancia. El también exalcalde de Acapulco reiteró que pidió las medidas de seguridad ante la autoridad estatal para garantizar su integridad física y la de su familia. Y queremos que se investiguen y que se den las garantías pertinentes. Nadie merece estar en la zozobra. Solicitaré lo que por protocolo se considere la investigación. Por supuesto que hay incertidumbre y temor. Velázquez Aguirre llamó a las autoridades locales a garantizar la paz en el proceso electoral que se lleva a cabo en Guerrero. Antes de acudir a la Fiscalía Estatal, Evodio Velázquez estuvo en la Ciudad de México, donde acompañado del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el mismo delito. Con imágenes de Giovanni Robles para N3 Guerrero, Carla Benítez.